Música Nos encontramos con Ortiz, el hombre de hoy, no hacemos alineación y balanceo, sino que vamos a rumbo a... Bahía de Los Ángeles Bahía de Los Ángeles, con su máquina, acá estamos el helicóptero que saca energía, como decían algunos El ventilador, ahí lo tenemos a mano, y bueno, vamos por el medio de lo que es el mar ¿Cómo ves el camino hasta ahora? Hasta ahora va bien ¿Va bien, no? Sí, hasta ahora vamos bien Vamos tranquilos, vamos sin... Sin problemas, sí, simple En simple vamos, sin la 4x4, nada, todo tranquilo ¿Con qué nos podemos encontrar allá, vos que tenés experiencia? Sí, hay muchos cortes de agua, viste, con los canales que hay, ahí puede salir, puede haber alguna... Se puede complicar Se puede complicar, pero vamos a ver más adelante a ver qué es lo que encontramos ¿Es un viaje de aventura hoy? No, no, hoy vamos a auxiliar a una persona que está herida o a pañar en los ángeles Pero digo, pero es de aventura porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar Ah, sí, 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 no sabemos lo que nos vamos a encontrar No es un camino que decís, bueno, vamos a auxiliar a la persona, pero sabemos que está todo tranquilo No, hoy nos podemos encontrar con cualquier cosa porque la lluvia ha sido muy grande Muy grande Sí, sí, sí Así que posiblemente más adelante nos vamos a encontrar con cortes, más o menos ¿A cuánto están los primeros cortes, los primeros problemas? No, 15 o 20 kilómetros de acá Ahora lo que hacen ustedes es poder usar la 4x4, ¿no? Sí, ahí pusiste la doble Ah, ahí pusiste la doble Y ahí vamos a zafar el tema Ahí pasa el ship El otro que ven en la comisión Y ahora vamos a estar a esperar el compañero, ¿no? Que salga, ¿no? Sí, sí, pones la doble y sale Ah, pones la doble y sale, ¿no? Sí Si no hay cosa, vamos a bajar y le damos Ah, hace marcha atrás para tomar carrera Claro, ese... Es bravo, ¿eh? Es bravo encarar estos temas, ¿no? Ahí vemos que está tratando de encarar Ya viene, puso la doble Y ahí viene el otro compañero Le pasamos el quieto atrás, ¿eh? Lindo Le hicimos un finito ahí, ¿eh? Lindo, lindo para usar la... La emoción La emoción, la emoción correcta Bueno, vamos a cortar y más adelante Vos veis con quién nos encontramos Acá estamos en Zupara Y bueno, y más adelante Más emoción ¿Cómo se llama esta bajada que vamos a entrar al mar? Ah, no sé, para los pescadores Ah, los pescadores, dicen Ahí ya está nuestro amigo adelante Que se metió Vamos a hacer publicidad a server Alarma, ¿eh? Le hacemos publicidad a server, alarma Ah, sí Al muchacho que está justamente con el ship Atrás viene nuestro amigo Que... Este... A la miércoles, ¿eh? Piedrita, piedrita, acá Hay que tener mucho cuidado con las piedras Y no peguen los ejes, ¿no? El loco que está bajando despacito Está bien, pobre Los ejes Dejamos pasar adelante así Y ahora, ¿cuántos tenemos que estar acá? Un trecho de unos 10 kilómetros Sí Y ahí ya empezaría, digamos Ahí hay un canal Adentro de 10 kilómetros hay un canal o ya hay uno? No, ya hay un canal ¿Ya hay un canal acá? Opa, bueno, vamos a esperar el canal Ya estamos... ¿A cuánto de... Por este lado de balneario? ¿Por qué se incluyó mucho más? Menos tres ¿Y del balneario a cuánto estamos? No, unos 20 ¿20 kilómetros de balneario todavía? Ah, bastante nos queda O sea que tenemos para rato Y el mar está tranquilo, ¿no? Ya no hay subestada No Está picado Está picadito No está como para meterse el agua, ¿no? No Y a pescar menos No No sale nada Están las bolas, están... Lindas para acá ¿Lindas para qué? Para esquiar, para... No, porque... Surf 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 Los muchachos, este... Con el neoprene se meten ¿Ha bajado gente acá, eh? Mirá Sí, me he bajado Pero... ¿Ha subido? Ah, ya le conocés la vuelta, ¿no? Sí Las huellas, ya Así que se cayó ¿No era acá, no? No, no, se cayó, fue allá Un poquito más allá La 4x4, esa pobre Que le llegó el agua No, sí, un poquito más allá, sí Claro Qué lástima, ¿no? Acá vamos por los barcos hundidos Aquello, aquello Que es entre el agua, ¿ves? Sí Barco hundido Ah, aquello que se ve allá Es un barco hundido ¿Ese qué barco era? ¿De qué era? ¿No tenés idea? ¿Hace mucho que está ahí? Sí, sí, sí 20, 30 años, por lo menos Ya en más de 20 años Más de 20 años está hundido ese barco ahí Ahí lo vemos A lo que quedó del barco Ya prácticamente no queda nada No quedó nada No quedó nada Sí, y allá vamos a ir a ver el otro barco más allá Ah, ¿otro barco más hay? Sí ¿Cuántos barcos hay por esta zona? Sí, acá hay varios Varios por ahí O sea, hay una zona peligrosa para el bar, ¿no? Sí, sí Ahora ya va a tener el otro que está más afuera Más afuera Y es todo Y es todo El paisaje es todo Sí ¿Cómo se llama? Este Barracas Barranca, digo Y ahí ven que se pega al mar, ¿eh? Pega directamente ¿Ha llegado el mar hasta ahí? ¿Ha llegado el mar? ¿Sí? ¿Sí se nota? Sí, ha llegado Ha llegado a marcar Sí, ve como ha marcado todo el agua ahí Sí, y más en la arena Que ha habido mucho viento Acá tenés el otro El otro barco Mirá vos Acá va a quedado la quilla, digamos Del barco Sí, sí, sí Y esto es un peligro para el que no conoce Porque por ahí se lo puede comer, ¿no? Con la arena ¿Sabés lo que es andar de noche acá con esto? No, de noche debe ser un Comerse Acá Algo pasó Estaría Filmando algo O viendo algo No Traes que más marco Acá tenemos un canal Cerca de acá A ver Ah, mirá como cae el agua Voy a enfocarte allá Yo ahora te voy a dar la vuelta allá Para que vos veas como cae el agua Uy Este es uno de los canales Uy, ¿y cómo vamos a hacer para pasar? ¿Qué es el quilombo? No, por muy bien lo que vamos a hacer Ah Este es uno de los canales No, igual yo lo veo del costado Lo veo, ¿eh? Pero vamos a tener que agarrar y Ah, dos canales son Sí, sí Vamos a tener que pegar la vuelta entonces Y al mar va No, no, esto es para que vos firmés acá, ¿viste? Sí, listo, pegar la vuelta, no tengas drama Sí, sí Para que no... Ah, la mierda Mira vos como está Y estos locos se van a bajar ahora a mirar Sí Y nos bajamos a ver qué pasa ¿Qué van a hacer estos? Mira vos El agua que va cayendo Bueno, lo encontramos increíble Acá estamos En algo Que van a ver cómo van a hacer para pasar Estamos en vivo y en directo de acá En este viaje que la verdad No, se los recomiendo a todos, ¿eh? La verdad se los recomiendo a todos Este viaje que... Fíjense lo que es la caída del agua Es uno de los cortes que tenemos que pasar Llegaremos al otro lado No, para llegar más o menos a los ángeles No lo sé Pero que es increíble el paisaje Ni les cuento, ¿eh? Fíjense lo que es esto Cómo cae al mar Increíble ¿Quién dijo que las cataratas del Iguazú? Bueno, ahí van subiendo arriba Fíjense, las cataratas del Iguazú Un poroto, ¿eh? Un poroto las cataratas del Iguazú Realmente algo que no se ve todos los días, ¿eh? Yo la verdad, es la primera vez en mi vida Que veo esto como va comiendo Al mar Y va Esto está saliendo no sé cuántos litros de agua por minuto Ni idea Y allá está la otra Fíjense Hasta vuela Hilos como... Igual, igual, igual Que lo que ocurre en... Misiones Sinceramente Y se va comiendo los pedacitos de la costa Increíble, ¿eh? Por acá nomás van a subir Increíble Pero no lo subimos Ahora Vos te vas a encontrar No Ah, pero vos no te vas a ver Con las sorpresas que nosotros te podemos... La sorpresa que me puedo llegar a encontrar, ¿no? Sí La verdad que Tengo los dos obelins en la garganta No, pero esto es lo de menos Esto es lo de menos Y acá, ¿cómo vamos a pasar? Interesante, ¿no? ¿Y cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, no te mantienes No, no, no ¿Cómo está? Dije Y hay que ir para allá Bueno Porque, escuchame Para que... Para que... Para que... Ahí Puso de allí de... De... ¿Ves aquella que está allá? Sí ¿Ves cómo corre el agua? Sí, sí Bueno, allá hay un pozo Porque ahora la cantona está en nuestra mano No, no Allá, allá Por allá hay que cruzar ¿Eh? Por allá hay que... Bien mirar allá Para mí hay que... Pero, escúchame Tenle cuidado con esta arena ¿Eh? Va a encajar de lo que va a pasar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué el otro lado? ¿Qué? Está bravo para cruzarlo, ¿eh? Pero, si, más allá ¿Por qué? Porque es más playo Hay menos problema Sí ¿Vos ya la conociste? ¿Alguna vez viste Algún tipo de río Para cruzarlo así? Sí, sí Sí Pero, no Pero, acá en el coche En esta parte Ah, no Acá ¿Sabés qué? Hemos estado pelotudiando Nosotros acá Y eso te facilita Para pasar este Este tipo de cosas Y no hay que ver Qué profundidad está Y eso Ha habido gente Acá anduvieron Sí, acá lo han dado Pero, no sé Si han dado para cruzar Esto es arena puera Y vos podés mendarte Como si nada Sí, sí Acá lo han dado No te hace nada Absolutamente nada No Acá ha cruzado uno Le va a avisar Le va a avisar al muchacho Sí Le va a avisar Que van a acceder ellos Sí, acá en el carajo En el carajo Ahí no Ahí no lo pude ver yo Se fue caminando El loco allá Parece que son unos cuantos metros De Allá pasa uno Che Allá pasa uno Nos encontramos Nos encontramos con un amigo Con un compañero De viaje Y bueno Está tratando de cruzar A pata No hay No hay No hay No hay No hay Allá viene Los bomberos Ya Eh Ahí Ahí Mirá Ahí De nuestro lado De un paquete Esa De arriba Aquí Está Un chiste No hay No hay Tiene La Cachillo Tené cuidado Campeón ah, es corajudo para estar caminando pero va a ser para que podamos nosotros cruzar si, ahí se enterró como un metro y medio casi desaparece el loco le quedaba la gorra nada más en la cabeza por lo menos va pasando casi la mitad donde pase el, pasamos nosotros hay uno que pasó ya hasta la mitad mirá, el chip no, no, por lo menos si, pasó hice una mitad ya falta listo, si, vamos a subir vamos a subir y a pasar vamos listo, adentro pasamos espero que venga el bombero todo allá para acá ah, el bombero está allá pasamos esto es para ver con dónde estamos hay que esperar al compañero ahora pobre, el chico bombero acá no tiene mucha no está acostumbrado como ustedes ese tiene que andar, ¿no? no está no está no está nos Gracias por ver el video. 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 Ya le conocí la huella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya se armó el grupo de vuelta. Y ship ya terminó de cruzar. Allá lo vemos. Gracias por ver el video. Y ya se armó 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 el video. Es el río como está todo el tema Yo venía en cambio muy alto Ah, ¿tuviste que bajar? Si, pasa que si no te aflojas Acá que hay una goma O perdió para golpe a alguien Una goma que han perdido ¿Se ha levantado? Si, si Y ve de acá, mira que visual Che, y en Médano, ¿dónde está el Médano Blanco? No, tenemos Pues tenemos que pasarlo, ¿no? No, 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 no Ah No, el Médano Blanco está lejísimo No, el Médano ese que se... Yo me acuerdo que veníamos por acá Si, si, si Me encanta Claro, ¿qué llevo cortado para allá? Claro, no, tenemos que ir por el centro, ahí el camino Claro, lo que pasa es que vinimos acá y hicimos un flus Entonces le queríamos echar agua Para vos esta es la mejor parte Se puede andar casi hasta 100 km por hora tranquilamente Es la mejor playa para andar Vamos a 80 km 80 km tranquilamente Ya estamos llegando a Bañado de Los Ángeles Si, ya estamos llegando Gracias a Dios Este... Bueno, vamos, ya va a un ver allá adelante Así que... Ya falta poco Si, creo que ya se ve, ¿no? Algo de... Si, allá arriba Allá arriba está Bañado de Los Ángeles Bueno, vamos a ver con quién programa nos encontramos, ¿no? Porque... Ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver la realidad, ¿no? Sí, sí, sí Ahora vamos a ver cómo están ellos allá Si hay mucha agua en las casas y todo lo demás Bueno, tenemos que encarar una parte distinta, ¿no? Porque... Sí, sí, sí Cambiamos los cambios y... Y encarar el medio del oeste Claro, acá hay... Hay calle acá Sí Esto lo subimos, ¿viste? Sí, ya veo, pero suben dos segundos Sí, ni hablar Ahí está Esta aventura, ¿viste? Ni hablar Ya... ¿El camino dentro de todo está...? Sí, sí Andé... Están bien los caminos Sí, sí Dentro de Bañado de Los Ángeles Sí, porque esto toca abajo Claro, está bien hecho Este... Ahora hay que ver Cómo está la gente ahora Ya llegamos No queda ahí que ya llegamos Oh, se me mojó el loco ahí Bueno Aquí hay el destacamento De la escuela, sí De la escuela ¿Y la escuela está cerca de... Yendo ahí? Están todos juntos Claro, están todos los juntos Vamos a la escuela Ahí está Ahí le saca a usted de ahí ¿Este ya que sacó una mía? Sí Así que tenemos que ir a la escuela Y ahí veremos Dice que hay una casa inundada Hasta el techo Sí, sí Esta casa... Esta casa me acuerdo Cuando lo estaban haciendo ¿Dónde están los otros de allá? Ya sabés que... Si... Sí Un niño, ¿no? Allá en la quilla Sí Para el taca Irmán Mirá una casa con botella Todo botella ¿Qué ha sido? ¿Uno que tenía una bodega o...? O... 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 Acá llegamos Gracias campeón ¿Cómo andás? Ya había, que tenía problemas de, 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 de acá, ¿no? Por ahí se venía con nosotros Y de paso nosotros lo que hicimos fue marcarle toda la vuelta O sea, la pasada para que venga, para que puedan pasar todos para acá Y acá tengo gente ¿Vos me? Desaparece Los Ángeles No, no, acá es toda la parte de la costa para la red de la otra El banquito Sí, y no se sabe por dónde sale ese agua, normalmente nunca había tenido agua ahí ustedes Sí, yo te llevo a donde, de donde, de donde, de donde sale, de donde sale, de donde sale Y después se viene a marcar arriba el agua No, no sale Ah, va a buscar Sí, 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 es una gente macaruda, ¿eh? Sí, 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 sí Pujate, vamos a hacer un pujate, vamos a hacer un pujate. 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 No, no tenemos luz hace como tres o cuatro días. ¿Tres o cuatro días sin luz? Este, la... ¿Y la usina qué dijo? Reconocemos lo que dijo la usina. No pueden llegar. No pueden llegar. Y hay este problema, mucho problema en la ciudad, con cable roto. Entonces será primero la ciudad, nosotros acá, qué sé yo. Pero tendríamos que hacer una comisión para restablecer el sistema, ¿no es cierto? Claro. Porque está sin comunicación, está sin teléfono. No, 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 ya hace tres días. Tres días, claro. Tres días estoy sin teléfono. Acá se me corta la luz o me corta el teléfono. Claro. Y tenemos un cable cortado aquí, y allá hay otro, y allá se han caído creo unos palos. Ah, y ahí está el problema. Y ahí está el problema. Pero, qué sé yo, nosotros... ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a quedar acá o...? No, 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 tenemos ya para irlo, pero a algún lado vamos a ir. Ajá. Lo que está levantando de la heladera, todo porque se viene el agua, ahí nomás la tiene. Sí, 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 sí. Ahí nomás está. Ya tenemos acá. Ya está. Ya está listo como para que... Ya está para entrar acá adentro. Y usted, que conoce años de estar acá, ¿qué opina? ¿Va a venir más agua? Mire, viene mucha agua. Viene mucha agua. Ahora no creo que se eleve la altura porque se desparrama mucho por los campos. Ajá. Entonces no es... ¿Oye tiene la confianza que no le entra en la casa? No, 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 va a entrar. ¿Ah, sí? Sí, 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 adentro va a entrar. Lo que no tengo... que se vaya a elevar muy alto. Claro. ¿Va a entrar a una determinada altura? A una determinada altura porque... Ahora está entrando aquí. Sí. Está llegando, está llegando ahí nomás, ¿eh? Sí, hoy a la mañana, este, no tenía el número de teléfono de este courier, muchachos. Sí. Que si no, esta agua no hubiera venido acá. ¿Había hecho una zanjita para...? No, ahí había un... con un bajito. Ajá. Y yo dije, esto tapándolo... Fuimos, cuatro, cinco, fuimos con bolsas con tierra que otra vez hemos parado. Ajá. Pero no... No, imposible. No, que baja mucha agua ese problema. Ese baja mucha agua. Está bajando mucha agua. Acá hay hierba, señor, y más. No, no, no. Este, entonces baja tanta la cantidad de agua. Ajá. Pero ¿sabe qué pasa? Como hay muchos inconvenientes en el campo, busca para qué bajo, busca para allá. ¿El agua busca? Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo tengo la confianza de que no se va a elevar mucho. Pero que va a llegar el agua acá adentro... Sí, sí, dentro de un rato está. Mire, dónde está allá. ¿Dentro de un rato ya está en el patio? Sí, sí, sí. O sea que prácticamente ya... No, 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 ya estamos inundados. No es que más tarde... Ni más temprano. Ni más temprano. ¿Y los animales, todo eso, los va a llevar a algún lado o no? Yo creo que los animales solo irán a buscar... Irán a buscar un poco más arriba. Y ustedes, ¿se van a ir a algún lado o sí? Sí, yo tengo ahí atrás una chica que... Que es amigo de ustedes. Que es amigo, lo conozco. Que aparte está más alto, aquella punta, dice usted. Claro, y si no... ¿Qué, está muy alto? Tengo ahí. ¿El ranchito allá arriba? Claro. El ranchito ahí nos quedamos... Viene cada tanto, busca un par de salamines y nos vamos para arriba. Eso es lo que yo digo que no hay más salamines. No hay más salamines, se comió todo. Que si no, no había problema. Claro. No. No, no, está todo... No, este... ¿Y hay algunas casas que están haciéndose nuevas también? Sí, ese es este señor... Rey. Ajá. No, Rey no... Que tiene una casa repuesta en la 59 como es. Sierra. Sierra. Ah, Pepe Sierra. Pepe, a ver. Este... Y bueno, pero hay que esperar que venga el agua. Hay que esperar que venga. Y hay que ver hasta dónde llega. Justamente. No podemos... Esto es una cosa que... Pero yo les digo mucho. Sí. Tiro esto y no fuego. Ah, sí. Esto se va enseguida. El fuego destruye. Esto se va enseguida. El fuego yo... Conocí una... Un incendio muy grande. Me contó usted hace mucho tiempo, ¿se acuerda? Sí. Que me contó de la estancia, sí. Dios libre. No quedó nada. No. Sí, y la gente que está del otro lado de Los Ángeles 2, que está ahí en los campos, ¿y eso cómo se sabe? Y eso están... Están todos barajos ahí. Están todos barajos. ¿Sigue estando ahí esa gente o se habrá ido antes? Acá lo que más no sé si estará ahí. Ahí es un matrimonio... Como yo, un poco menos, tal vez grande. Ajá. Y eso no puede salir... ¿Y están ahí? Es que no sé si estarán. Ah. Eso es el asunto. El arroyo, mire, ayer fuimos a ver el canal. Sí. La parte que tiene Tosca... Ha de tener, yo calculo la parte ahí, ha de tener 4 metros de alto y no se ve. Viene desbordándose el canal. Ah, la mierda. Así que es mucha. Nunca lo vi así. Ajá. Yo va a ser 60 años que estoy acá. ¿Y nunca lo vi así? No, no, no. Ahí lo que habría que hacer ahorita es abrirlo al canal. Para que tenga más salida. Entonces no reviente tanto el canal. Abrir la boca. Abrir la boca. Abrir todo el canal y inundarlo más. Claro. Pero ahí resulta que... Pero por lo menos la boca, porque si usted tiene la boca... Pero la boca sabe que... Ahí tienen que venir y gamitar. No, así que lo abrieron con una máquina. ¿Usted no se acuerda cuando lo abrieron? Sí, pero... Cuando yo me ahogué... No pudieron... ¿En el 2002? Claro, cuando yo me ahogué, vinimos a ver cuando lo abrieron. Pero sabe lo que pasa, señor. Pero ahí, esa piedra para cortarla... Acá quisieron cortar... Con una máquina de esa de así. ¿La retro? No, no, no. ¿Y no lo abrieron con ese? No. Pero lo que pudieron, la cáscara. Después cuando llega adentro, no. Ah, tiene razón, acá. Claro. No lo pude abrir porque no pudieron dinamitarlo. Por eso. Llegaron a hacer hasta donde pudieron. Justamente. Claro. Si no se dinamita... Creo que no. Acá vino... Este hombre cuando tenía la cantidad... Que ustedes lo han sentido nombrar... Miliani. El negro Miliani, que le ayudó con un camión... De tres diferenciales tenía. Ajá. Ayudó con no sé qué inundación. Si fue el 80, el 82, no sé. Él trajo un aparato de eso... Un martinete o algo así. Claro. Ni la movió. Ni la movió. Ni la movió. Entonces... Yo creo que eso es cuestión de dinamitar. Entonces sí. Ahí podría ser la solución. Claro. Y bueno, aumentó. 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 No, 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 no. ¿Esto sabe que fueron? Sí. A ver si podían... Como si inundó... Arriba de las lomitas... Los peludos se han cambiado. Ay, ¿se puede casar un peludo? Sí. Bueno, bueno. Está bien. Hay que ver la parte positiva de... Fueron a la cena, va. Se fueron a buscar la cena, ¿no? La cena y algo más. No sé, que se complica el panorama más y... Entonces, por lo menos un peludo tiene para comer. Por lo menos dijo la ral de un peludo sancochado. Sancochado. Bueno, recién hablábamos de la crecida. Fíjese, allá donde está cambiando el hombre, estaba... Había agua. Y ahora ni les cuento. ¿Se viene el agua? Se viene. Mirá, mirá cómo viene, vas. ¿Y vos dónde estás? ¿En qué parte? ¿Estás con ellos o estás más arriba? Estaba acá. ¡Estabas! No jugué al gasista, ¿eh? En 10-15 minutos te aviso, ¿eh? Sí, está viniendo fuerte. Está viniendo fuerte el agua, idealmente. Ahí va Ortiz, sacándole el perro, desatándolo, pobre. No, pero está subiendo, está subiendo, mirá. Mirá, mirá cómo viene, de allá, del campo de allá viene. ¿Se lo pagaron o no? No, por favor. No, 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 no. No, no, pero deje, Núñez, anda. Por favor. Listo. Nos vemos, Núñez. Nos vemos. Cuídese, eh. Los salamines, los salamines la próxima. Los salamines falta. Levante los salamines. Los salamines la próxima. ¿Sabe qué? Cuando componga, yo creo que los corderos no se van a ahogar. ¿No? No. Es bueno. Entonces cuando componga, que ya tengan, que puedan reunirse, vienen un día y comemos uno o dos corderos a otra. Listo, no hay problema. ¿Vien? Por salir de acá, Núñez, dale. apucrecia por salir porque viene el agua ya viene el agua ahí no no quedó nada casi si, ya está ahí nomás está a punto de entrar ya ya se nos viene el agua ya se desbordó el camino ya se desbordó el camino se nos viene el agua si si, si tengo que seguir uy se nos viene el agua ya se desbordó no mirá vos se desbordó el camino ya está, ya se vino el agua nosotros somos acuáticos mirá como ocurre el agua mirá como en dos segundos fue en dos segundos se vino mirá las chanchas se van mirá el agua en dos segundos ¿viste que se me reía que había que sacar los coches? si si pero en dos segundos se viene el agua mirá mirá ¿qué vas a hacer? los chanchos están sueltos ya no? ¿tienen salida los tantos arriba de la luma? ah porque si no te van a quedar ahí entre el corral ahí ¿no te queda en el corral? ah bueno apurase el uñe listo que se apure que ya está entrando el agua increíble estamos ahí filmando mirá mirá porro se hace un rato y después ahí ya hace 10 minutos si está flotando mirá ya empezó a traer porquería mirá los chanchos pobre pero recién estábamos ahí loco la hora ya le soltaron mirá ah hay un madero mirá si mirá los palos mirá uuuh uy 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 el perro ese se quedo ah, el palo, el palo, el palo, ya lo tiene adelante, guarda ah, no, no cuando el otro no mueve la camioneta, para mi le va a llenar las cosas las mercaderías bien, ahora donde vamos, vamos a lo que viene a ser vamos a ir a ver un canal acá que... en canal que como que le decían los chicos canal 2 canal 2 o canal 3, no, algo así dice que estaba ese sí, ahora vamos a verlo, a ver cómo está está, me dijeron lo que me dijo don Núñez, el viejo Núñez ahí que nos invitó a comer un cordero, te aviso, lo grabamos acá en el video nos invitó a correr cuando esté todo bien, no? pero vamos a hacer una fuerza a venir acá, por supuesto vamos a tener que venir, vamos a tener que venir en la Vitara sí, sí, venimos venimos, venimos, ¿qué pasa? bueno, vamos a ver cómo está ese lugar ¿está lejos o cerca? no, acá no más acá no más está, no? a unos 10, 15 cuadras, no? sí, por ahí kilómetro y medio sí, acá hay que hablar de kilómetros, no de cuadras, no? pero igual ¿cómo le entró el agua a la casa? el hombre enseguida nos quedamos casi, nos quedamos flotando nosotros en la Vitara es increíble, increíble increíble no, no, eso, el agua cuando dice que el agua viene, viene que viene, viene ah, le he hecho unos cuantos y acá el agua ajá hay que pasar hay que pasar hay que pasar se ve que han dado gente ahí porque ya pulsa por el cortado claro no sabe cuánto la tiene eso los pusitos de 7 que hacen sí ah, sí ah, lo hacen los 4 este movimiento ah, ah aquí, después se pone uuuh, las motos son tremendas pero ya casi no hay mucho hasta donde sigue este camino si es que hay camino si es que hay camino si monte hermoso por acá y antes no no queda todo valeo de sacayetano si si pero el camino que sigue hasta allá a lo almas lo hacen un trabajito los que vienen por acá van caminando por acá digamos una huella digamos pero se puede que más lejos donde van por el bar o van por el bar o van por el bar o van por el bar donde pueden andar si 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 mira vos y acá lo tenes que hacer el camino y lo remete si 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 como pinte si 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 No es posible bajar, por supuesto. Amfibio, olvídate. Pero si no, te vas por abajo. Depende de la marea, por eso. Hay una parte en el río Salado, ahí tenés que subir arriba. ¿Y eso, el río Salado, es más adelante? El río Quequén Salado. Quequén Salado, se llama. Sí. Ajá. El Salado, ese sí. Tienes que subir, porque si no es imposible, ¿no? No, no. Es un río. Es un río ahí, al piste. Sí. Hay que respetarlo ese. Sí. Ahí no se puede jugar uno. No, no. Donde hay que respetarlo mucho es... ¿Y el sauce que está más adelante, bien? Sí. Ajá. Ché, tan lindo va a pasarlo, ¿no? ¿Te atreví a pasarlo? Lo va a pasar, pero raspándome. Increíble. Es imposible, ¿no? Sí. Es imposible. Es imposible. Uy, uy, uy. ¡Cáralo fuerte, hermano! ¡Ché! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Encaralo! 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 Imposible de pasarlo. Imposible. Imposible. Ve lo que hay que hacer acá, hay que agarrar y abrirla bien. Hasta allá está el árbol y acá, por ejemplo, sacá todo esto. Entonces, al abrir bien la boca, levanta, no levanta profundidad. Claro. Claro, pero así es imposible. No, así no lo pasás con nada. Ahí debes tener dos metros de profundidad. ¿Dos metros ahí en aquella punta? Ahí donde hace... El reboleo. El reboleo eso tiene dos metros de profundidad de taco. Y nosotros, esa punta, que está allá, cuando el chi va subiendo así, queda arriba del chi, más o menos. Arriba de un chi común. Ah, sí. Esa punta. Sí. Así que calculá, es profundo ahí. Y ahora va a quedar un pozo impresionante. Sí, sí, porque el agua lo va a gastar abajo. Y va y rompe todo, ¿eh? Rompe todo. Lo que no puede la retroescapadora lo puede el agua. Claro, pero lo que pasa es que al estar encajonado, corta para abajo. Claro. Si estuviese abierto, abre y te da... Sería menos concentrado. Aquí ya la salía abierta. Por allá salía antes. Salía antes. Allá salía. Claro. Allá. Ahora sale directamente por acá. La salida así era abierta. Claro. Pero, escúchame, Mario, lo que dice este hombre que no se puede cortar. ¿Cierto? Lo cortó la máquina. Sí, se puede cortar. La máquina no la cortaba. Y eso también lo ha cortado la máquina. Si no, ¿cómo hicieron el coso? Claro. Lo que hizo fue lo siguiente. Se hizo este pozo primero, que fue lo que nos perdimos nosotros cuando me abrí en la casilla. Por acá entró la máquina y cortó lo que quedaba ahí para que saliera. Y el agua que antes salía por allá, salió por acá. Claro. Claro. Pero es imposible, ¿no? Esto, fijate cómo cae al mar. No, no, no. Caen los litros que están saliendo acá. Pero miles. Miles de litros. Igor, dile, metemos la doble y... ¿Vamos? Es imposible. Guarda, negro, ¿eh? Mira, acá no, para otro lado. No, ¿sabés lo que es? Imposible, acá es imposible. No, pero te llega a agarrar eso ahí, te lleva a Japón. En los viajes. Y nos quedó abenito todavía. No, imposible. Ponete ahí de fondo, así te ven, los chicos no te van a creer que está bien. Mira, hasta tenemos brisa de... como si fueran las cataratas. ¿La bruma? Sí, la bruma de las cataratas tenemos. Ponete que te saco una foto. No. ¿Eh? No. Bueno, ya nos volvemos Ya casi las 5 Menos 10 No volvemos de vuelta Vamos a ver si no ha crecido el lugar donde estuvimos nosotros Porque la verdad Puede ser que hayan crecido Tranquilamente Nos tomó por sorpresa ahí Donde estaba nuestro amigo Núñez Que hacía todo de golpe Así que De quién será Andás a ver Ha quedado ahí a la historia Una tapera De las viejas de antes Y acá ha hecho una casa Alpina Alpina criolla Una alpina criolla esa Si porque te entra el viento por todos lados te digo Como para decir Acá estuve Y acá estoy Ay Dios Ya al atardecer ya estamos Si volvemos más tarde Es más peligroso ¿Qué? 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 ¡Ah! ¿Qué? Sí, allá viene una blanca. Y capaz que venía a ver cómo estábamos nosotros. A ver si saben cómo está la otra punta o es un vecino, capaz. Sí, viste que hay gente por acá que se ven en los campos. Sí, son vaquianos. Sí, sí. Sigue de largo, así que debe ser... Ah, no, ahí fue, no. No sé quién será de la paroja. No sé, la verdad que no sé. Nos queda este canal y otro más, nada más. Mirá, mirá, mirá. Ha crecido más, viste. Viene más agua ahora. Guarda el caño encapérico. No sé, 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 no Gracias. No se puede dejar la cameta sola alargándose el medado blanco. Acabamos el trencito para pasar este canal que se ha formado. Así que tenemos uno, dos, tres, hasta ahora con aquel que estaba allá, va a estar el cuarto. Increíble. ¿Cuánta agua está tirando al mar? Unos cuantos litritos. Unos litritos, dijo. Unos litritos. Unos litritos. Unos litritos. Unos litritos. Unos litritos, unos litros. Hace donde pasa aquel. Sí. No, esta que va a pasarla para arriba, ¿no? Ahí, en aquella cascada que hay allá, así como está ahora, así firmó el saquín cumplido de los 15 de la botella. ¡Ah, claro! Ahí está. Ah, ¿le hiciste el vídeo ahí? Aquí hay unas piedras ahí, que la hicimos parar, y le firmó el cabo, que está en medio de la cascada. ¿Listo, le topamos? ¿Las banderas las deja el loco o la cima? Sí, bueno. Ah, está bien. Es para indicar el lugar. Está bien, 10 puntos. ¿Puedes bajar un cachito el vidrio, sí? Sí, sí, sí. Sí, ha comido más, me da, no me da. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No es la catarata, señores, es acá en Necochea, este espectáculo que se da solamente con lo que ocurrió ahora. Fíjense, increíble, nos tenemos que ir, ya cumplimos con nuestro deber, el agua va cayendo, increíble, señores, ya nos vamos. Tardecer de una tarde inolvidable, aunque tengo que ir a ver cómo estaba Los Ángeles, pero realmente inolvidable lo que ocurrió acá para nosotros con la gente de 4x4. Nos agradecemos haber vivido este momento realmente espectacular. Pocas veces he visto, pero acá estuvimos, Canal 11, Necochea Hoy, realmente es algo que el espectáculo lo está dando atrás nuestro. Realmente algo espectacular. Muchas gracias a todos los que colaboraron. Cerramos aquí el video, duró mucho, está bien. ¿Lo disfrutaron? Bien. Con algunas palabras por ahí un poco fuera de tono, pero es un viaje de aventura. Y usted lo vio por estas cámaras de Canal 11 y que nos ha dado Walter Baños, ¿eh? Lo dejamos con esa imagen. Gracias. 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 Gracias.